Empate a uno entre Girona y Levante En un partido en el que el Girona se ha dejado dos puntos en el camino Y un punto muy beneficioso el que ha conseguido el Levante en el campo de, sin duda alguna, la revelación de esta temporada El Girona que no ha tenido un partido cómodo Y no lo ha tenido cómodo porque el Levante, la verdad es que ha estado muy bien Ha dominado el encuentro, ha querido ir a por el partido, ha querido ir a por la victoria Y finalmente solo se lleva un empate Y solamente se lleva un empate porque su delantero Boateng no ha estado acertado en las tres acciones En los tres de uno contra uno que ha tenido con Bono Finalmente el Ganes tuvo que ser retirado con una contusión, con una leve contusión en su cabeza después de un duro golpe Como decimos, el Levante tenía el control, pero en la primera parte las llegadas eran favorables al Girona Eso sí, con poco peligro Una muy muy clara tuvo Stuvani, pero no pudo convertirla finalmente Así que los primeros 45 minutos se saldaron con empate a cero Eso sí, Boateng pudo hacer el empate, pero su acción, su uno contra uno, se marchó al palo en el 43 de esta primera mitad En la segunda parte cambiaron las tornas, el Girona sí que salió a por el partido Sabedor de lo que se jugaba, esa pelea por Europa en la que está metido el equipo de Pablo Machín Y consiguió el gol, un golazo tremendo, el de Alex Granel con pierna izquierda Se coló por la escuadra derecha de la portería de Oyer Parecía que ya había encarregado el partido, pero el Levante no le perdió la cara al encuentro Y un buen pase filtrado de Lerma a Morales, que resolvió tremendamente bien frente a Bono Pues hizo el empate definitivo Se mereció más el Levante, que jugó mucho mejor Se mereció incluso perder el Girona porque no estuvo acertado Pero finalmente un empate, un reparto de puntos para ambos Que les sirve más al Levante que al Girona